¡Masivo! Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, no da mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear No bailes lo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suéltala, cádela y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquela, sigue, este party no tiene fin Activa o brinca la casa, candela, canta la suela Sude esa tela, sí que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, no la venga ¡Masivo, no la venga! Cintura, rodilla, al piso, va, ay, pa' salín Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, ay, pa' salín ¡Listo! Y esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, no da mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, pero su, su, su Cintura está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, no da mi mente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar, pero su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Que me tiene locota hasta su altura Ese movimiento es una dulzura, ufa No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera A que cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Para arriba no da la regla Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, 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 jura Llega llegando de arriba Con solo la temperatura Yo te vi bailando lindo Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, 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 jura Jura, 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 jura Se aro Boo y en scold Tú eres tan divo Su su actual Mas Masivo Mas Mas Masivo Tanta Mas Gana Class Masino mas masino mas masino mas mas masino Los unimos cuantos tu colegio, tengo la cintura, rodilla y el piso, ¡ay! Fase yo don' VECUESTÁ COMO CÓMO PÁcomo 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 PÁRUMMEAR PA' PASAR LA CALIENTE Así no también tengo que no saborecer sol, ni aboliciado el calor, no puede estar Su, su, su marco Como un papá, como un papá Como un papá, como un papá Bailando caliente De espalda y de frente No sabes